Vengo decidido a dar un golpe de mano a esta Vuelta a España. Me he buscado la mejor herramienta. Pero bueno, Perico. Joaquín, ¿quién me traes aquí? ¿Cómo estás? Un placer. ¿Ya te olías algo? Yo tengo olfato ya de campeón. Perro viejo. Alex Espargaró. Un placer. Así que puedes atacar fácil con esto. Sé que eres un superaficionado a la bicicleta, pero yo no sé si estos puertos están hechos para ti. Para la moto seguro que sí. Luego te cuentan. ¿Sí? No sé si está hecho para nosotros. Ese es el problema. Bueno, pues nada. Entonces me cambio, ¿no? No te quería meter miedo, pero... Se pregunta que habíamos quedado a diez y media. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué hora te ponen aquí? En Canarias, en Canarias. ¡Ah, era de Canarias! Es que ya... Es que ya... Mira, me voy a cambiar. Me voy a cambiar y prepárate. Espera, espera, que nos damos la vuelta. Venga, giralo, giralo. Sin mirar, sin mirar, sin mirar. Félix, nos damos la vuelta. ¡Qué desilusión! No hemos visto nada. Madre mía. Bueno, ¿qué? Que hemos venido. Para que no te dé la prisa. Para que no te dé la prisa, Pedro. ¿Cómo que no? Venga, te vas a enterar. Que veo que tiene una barriguita. Mira, mira, venimos con el plato calzado. Yo ya no arranco ya de aquí, ¿eh? ¡Vamos! No, no, que ya verás que nos va a hacer pasarlo mal hoy, ¿eh? Aquí fue el desastre del 2015 donde se cayó Froome. ¿Aquí fue? Justo en esta curva. Ahí fue donde se hizo daño en el pie. ¿Dónde se hizo daño? No acabas a arrancar, ¿no? Nada, nada. ¿Qué llevaríamos de tapa? Cuatro kilómetros. Cuatro, sí. Acaba de salir del desescalde. Es que para que aquel año se salía y aquí era un estrés. Porque aparte, jolín, aquí se lió una tremenda. Se hizo durísima hasta su día. Y salís que ya la verás. No sé si la comes tú, Pedro. Sí, sí, sí. Pero es exagerado. Aleix la conoce casi más. Aleix la conoce casi más que nosotros. Porque él justo vive la otra valle y siempre sube por aquí. ¿Y cómo no habéis puesto una...? Hay que poner ahí una placa o algo así. Aquí se rompió un pie. Crisfrut. Ponemos una zapatilla ahí de Crisfrut. Bueno, has visto qué día te hemos reservado, ¿no? Calorcito, ¿eh? No, no. Ayer ya lo sufrí o lo disfruté con Mar Soler ahí, subiendo la rabasa. Mira que llevamos, que te lo diga purito, llevamos un invierno que salíamos en bici y... Un frío, una lluvia... El primer día que salimos así. Es el primer día que salgo de corto del año. Lo que veo que has conseguido que esto sea realmente territorio ciclista Andorra. Has visto que está todo señalado, ¿eh? Todo respete al ciclista. La verdad que ha sido una lucha larga, pero que Andorra ha hecho mucho también, ¿eh? Para ayudarnos y para cuidarnos. Yo, Perico, a Purito le llamo Sensei. Pues aquí comienza Pedro. Rotonda izquierda y comienza el infierno. El infierno de Andorra, de Beysalís. Este será el segundo puerto de este día. Para mí de los puertos más duros del país, sinceramente. Ya lo verás, ya lo verás. Además se sube dos veces. Este sí, este sube ahora, luego sube en Ordino y vuelven a subir este. Sí, sí. Mira cómo nos lleva. ¿Eh? A ver que vayan motos. Tranquilo Aleix, que esto es largo pero duro. No es lo que le pasa. En las motos, como siempre quieren ir primero, ir tirándose. Creer aquí que hay que entrar primero en todas las curvas. Claro, claro. Y luego hago una cicloturista y se lo que hago a dormirme en el aire, ¿sabes? Va todo el día dando el aire en la cara. Bueno, chavalín, que a un ciclista le tiene que dar menos el aire que a un submarino. Y no lo entiendes, Perico. Este puerto de Beisalís, etapa reina de la vuelta a España, los 100 kilómetros, 4.000 metros de desnivel prácticamente. Y este puerto se va a tener que subir dos veces. Sí. Comella, Beisalís, Ordino, Beisalís. ¿Qué sigue? Ordino. Ordino, Beisalís. Lo bajarán muy rápido. ¿Sabes lo malo de este va a ser? La segunda, porque sube en Ordino, que es un puerto bastante rápido, y la entrada aquí va a ser súper rápida, porque es coronar, Ordino, y todo bajado. O sea, casi casi que ni pedaleas. Y date cuenta que rampa va a parecer jamón patanera. O sea, que no es un muy buen día para ir en la fuga, ¿no, Curi? No. Esto es un día para hacer un solo. Si tiene una fuerza, se va y a ver quién controla detrás. Así es. Porque encima lo más gracioso de todo es que es el penúltimo día de la vuelta. Eso sí que va a hacer daño, daño. O sea, aquí se van a prescultar los chavales con 20 tapas en las piernas. Así que cuidado. Sí, sí. Madre mía. Aquí ya no tiene dónde cogerse. Este puerto de Beisalís son siete kilómetros. Los cuatro primeros, con rampas del 16, 17, 18% francamente duras. Luego os avisa, pero... A ver, Joaquín. Dime. ¿Dónde sacasteis este puerto aquí en Andorra? Sí. Pues este puerto y un día haciendo moto de trial, pues pareció durísimo. Y vi que también el último kilómetro por el otro lado de la bajada estaba asfaltado. De menudo pedazo de puerto que tenemos aquí. Que conecta a las dos valles. Que conecta a las dos valles, claro. Y se decidió asfaltar para la vuelta 2015. Para poder hacer una etapa integral en el país, que fue cuando asfaltaron este puerto. Y asfaltaron también los últimos kilómetros de la gallina. Que si me preguntas ahora, pregúntame si digo que lo asfalte, claro. O sea, que asfaltaste la gallina para que tuviese dos vertientes. Y asfalto zapatos también. Veisalís. Y veisalís para poder empalmarla los valles y poder hacer un puerto más por cada cara. Qué gran compañero de grupeta. Serán contentos todos. Madre mía. Aquí se me echó muchos piropos también en el 2015. Es tremendo. Ahora descansillo del 14. Los descansillos en Andorra son guapos, ¿eh? El descanso hacerlo en el bar, porque aquí en Andorra no existen. Oye, ¿ese tatuaje de la bici? Yo creo que la bici es el mejor complemento. ¿Eh? ¿Por? De estar muy fuerte y muy fino. Pero, quizá tanto como yo, es más culpa de que me he hecho muy amigo de Purito. Y ahora ya es como una manera de vivir. Ya no lo hago por la moto, sino porque no sé vivir sin la bici. Yo recuerdo hace ya muchos años a Carlos Checa, que tú sabrás quién es. Sí, claro. Que me decía que él montaba muchísimo en bici. Que además que lo necesitabais, porque me comentaba, tú sabrás mejor. Que estás en la... Iba hacia en la rampa salida. En el punto de salida. Y que tenéis las pulsaciones a cito 180 y estáis parados. Sí. La bici te hace subir muy de pulsaciones durante mucho rato. Y tener que pensar. Regular. Comer. Beber. Así que trabajas el coco también cuando vas al límite. Y eso para la moto, que vamos a 300, es genial. Genial. El día y el paisaje. ¿Aquí se sube para ver el paisaje o para qué? Yo creo que aquí cuando vas, como van a ir durante la etapa, el paisaje ni lo miras, ¿sabes? Yo he comenzado a ver el paisaje ahora de jubilado. No sabía que había tanto bosque aquí en Andorra. Cuando vas en carrera, por ejemplo, aquí. Pero imagínate. Casi alguna, ya lo veo. Que no sabes cómo va la carrera, ¿no? Se habrán cortado o no se habrán cortado. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Si miras para atrás y nadie te aguanta, te puedes caer. Entonces, le giras así y miras. Y miras a ver cómo va. Y miras a ver cómo va, ¿sabes? Eso. Bueno. ¿Te ha gustado? Has aprendido, ¿no? No, que no viene nadie. ¿Seguro? No, seguro, seguro. Ya la pasaje se había cortado el grupo, ¿no? No, no se ha cortado. No, no se ha cortado. Hay que atacar aquí, ¿eh? No, no me hagas esto. No me hagas esto, que yo siempre he soñado ganar la montaña, tío. Ay, qué chispa. Ay, juventud, divino tesoro. Venga, vamos para abajo. Este puerto, pues ahora son dos kilómetros muy duros. A la que llegamos al pueblo, se gira a la izquierda, se estrecha. Y... ¿Me entienden, no? ¿No qué te quiero decir? Sí, además yo recuerdo que es un poco como una escalera, ¿no? Rampa dura, descansito, rampa dura. Sí, 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 sí es. Los últimos esfuerzos siempre están ahí. Desde el primer día de la vuelta. Pues este será el último puerto, macho. Qué alegría. Este es un punto importantísimo. Porque llegamos aquí al pueblo de Visisarri. Y giras a la izquierda, se hace muy estrechito. Y es donde, como aquel que dice, comienza la verdadera gallina. Posiciones, posiciones. Mira. Qué día me estás dando. Es durísimo, tío. Qué día me estáis dando. Esta zona de 20%. Así que mejor que se mantuviese siempre al igual, ¿eh? No anda la bici, ¿eh? Este es el tramo más duro. Esto significa que estamos entre el 16 y el 20%. Un duro paredón. Y es el más duro. Y lo bueno es que se queda cerca de kilómetro y medio. Coronamos aquí a 300 metros. Se gira a la izquierda. Un falso llano. Y vienen unas fallas que fue donde nos arrancó Alberto. Y nos soltó donde se fue Alberto. Y nos quedamos atrás. El grupo de Froome, Valverde, Dani Moreno y yo. Y ya no queda nada. Ya quedan... Un poco menos de un kilómetro. Espero que ya ves, ¿eh? Aquí se hace durísimo. Aunque te digan el coche último kilómetro, lo tienes que tener claro, ¿eh? Te cuente lo que quieras. Te voy a cantar la última canción de Operación Triunfo. En el 2012. La primera vez que llegamos aquí. Alberto nos llevaría aquí. Unos 15 segundos. Y yo iba líder. Me quitaba el Mayotte. Corriendo en casa yo quería ganar. Y quería no perder el líder. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy bien. Pero está el bala, que es muy rápido. Me aguantó un poquito. Miré ya que Alberto no lo vi. Y justo en este pequeño descanso, que no se puede llamarle descanso, se iba a decir. ¿Qué hice? Dime. Pues esto. Cuidarte. Hice esto. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! 53. Y arranqué. A tope, a tope, a tope, a tope ya. Me quedan 600 metros. Y aquí a tope. A tope, a tope, a tope. Y... Claro. El bala, rueda. El bala, rueda, 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 rueda. Y me pasó justo en la curva de meta. Y ya cojo los pelicitos. ¡Hostia, macho! ¿Cómo me has ganado tal tal? Y me dijo, oye, un segundo. Por un segundo... Más tarde. Yo ya tenía la mano en la maneta para hacer lo que has hecho tú. Si hubiera arrancado yo, ganabas tú. Porque había ido tu rueda. Claro. Cuando he escuchado el plato, me dice, ¿qué es así ya? Una sonrisa me diciendo, es mía, puro. Ya la tengo. Es mía. Y todo esto en plato, hasta meta. Yo, como no paréis de hablar, os voy a atacar, ¿eh? Yo hago de frum. Mira. Yo creo que hace de purito, mira. No me coge. Hasta esta meta. Ya está seco, ¿no, Aleix? Ayer me habéis dicho, meted el 53 y yo 53 para arriba. Pero tomas todo al pie de la letra, ¿eh? Bueno, un placer. Un placer. Un placer acompañarnos. Bueno, ¿qué te ha parecido Perico? Yo aquí. Bien, bien, bien. No, no, di la verdad. Que me decías que tenían miedo no sé qué y nos has peinado a los dos, macho. Hombre, tenía respeto. Son muchas victorias. Mucho respeto no nos ha tenido que nos ha tocado. Te digo una cosa. Que sepas. Para que sepas lo que sabemos de ciclo. Venimos diciendo, quien salga hoy de rojo, gana la Vuelta a España. Pues mira, mira que esto. No sabe nada. Ha jugado con el tiempo, ha jugado con el tiempo. Habías perdido tiempo en las etapas llanas y yo aquí estaba tranquilo. Tenía que vigilar a este. Tenía el margen. Venga, pues nada. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y a ti y yo aquí nos vemos dentro de unos días. A disfrutar de la Vuelta. Y del ciclismo.